La tormenta siempre sale el sol No llores más, echa pa'lante y nunca podrás Dios me dio mente para pensar Me dio la fuerza para avanzar Uno va a ser un rato de amar Echa pa'lante y nunca podrás La vida pasa, pronto se va No tengo tiempo para voltear Para ver las cosas que están atrás No hecha pa'lante y nunca podrás Echa pa'lante y nunca podrás La vida pasa, pronto se va Echa pa'lante y nunca podrás Echa pa'lante y nunca podrás ¡Vamos! ¡Vamos toda la gente! ¡Nos amamos tan mucho! ¡Vamos! 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 Echa pa'lante y nunca podrás Así Echa pa'lante y echa pa'lante No es la mía de México, para la mano bien arriba, vamos a seguir. Ya nada, eh. Sigue. Mála arriba. Yo soy John Palante, siempre palante. Domingo es el pasado, pues no soy por el arte. Domingo en el presente y vivo cada instante. Ya nada me detiene, solo voy palante. ¡Hinda México! Sigue. Echa pa'lante, nunca pa'lrás. La vida pasa y que pronto se va. Dice. Echa pa'lante, nunca pa'lrás. Echa pa'lante, echa pa'lante no más. ¡Muchos gracias a Miguel de México! Sigue, ¿no? Miguel de México, Latinoamérica y el mundo. Echa pa'lante, nunca pa'lrás. ¡Muchos gracias a Miguel de México! ¡Un aplauso para la Panamérica! ¡Vamos! ¡Muchos gracias a Miguel de México! ¡Muchos gracias a Miguel de México! ¡Gracias a Miguel! ¡Felicidades a Miguel de México! ¡Dios los bendiga! ¡Chévere! ¡Bravo! ¡Gracias!